La situación con la pandemia que se vive en la zona norte de nuestro país provoca preocupación en los vecinos del Valle del General. El próximo lunes, Pérez Celedón cumplirá tres meses desde la aparición del primer caso de COVID-19 en marzo y hasta el momento los números siguen siendo positivos. Los ciudadanos piden a las distintas autoridades aumentar controles para evitar que la situación que se vive en el norte pase al sur. El tema migratorio es uno de los aspectos que más preocupa a las personas consultadas por TV Sur Noticias. Un mayor control de los inmigrantes, que es lo que van en el corredor, que vienen hasta acá. Las fincas cafetaleras de ese momento que están comenzando a recolectar café, que tengan mayor cuidado con los trabajadores que contratan. A las autoridades que por favor frenen esto antes de que haya una pandemia muy brava y ya no se puede hacer absolutamente nada. En Pérez Celedón ahorita, gracias a Dios, son muy pocos los casos que hay y tratemos de que no se propague más esta enfermedad aquí en Pérez Celedón. Aquí yo veo que la gente también se aglomera mucho. Son cosas que también tenemos que tomar medidas. Bastante vigilancia. Hay que poner las medidas necesarias para todo ya, porque estamos en medio de las dos fronteras que están más peor que Pérez de León, Costa Rica. Tanto Panamá como Nicaragua. Que tengan cuidado con todo y que no hagan los negocios ni las partes públicas, que tengan un poquito más de cuidado con todas las cosas para que no vaya a pasar nada. Yo lo que diría es que ellos son los que pueden corregir a cualquiera, digamos que lo vean en cualquier cosa que ya sea un poco, que traiga algo peligroso o cosas así. Ellos son los que tienen que ver, pero digamos esto es cuestión de todos que tenemos que cooperar verdaderamente. Un eventual aumento de casos de COVID-19 en Pérez Celedón preocupa a los habitantes que piensan en la situación económica que intenta levantarse en este momento y que podría verse afectada aún más. Claro que sí, porque eso significa una caída en la economía por muchas cosas, muchas empresas van a tener que ser cerradas, entonces eso es un problema. En la economía aquí Pérez Celedón, si no los cuidamos vamos a estar igual que San Carlos, tenemos, porque aquí yo veo que también hay mucha gente que están sin trabajo, por ejemplo toda mi familia, y aquí está muy difícil, aquí si esto llega aquí, bueno esto es un caos. Me preocupa todo lo que está sufriendo esa gente, demasiado. Tres ahí, en esa calavería ahí, haciendo nada, de repente le pasaron para allá, eso me preocupa mucho a mí. Sí, porque yo soy dramático, y si no me agarra eso, yo creo que no, no sobrevive uno ya, porque yo soy dramático hace tiempo. De que venga alguien contaminado de otro lado y los contamine aquí y llegue toda esa carajada por este lado. Ese es el peligro, se me siente, porque yo casi casi aseguro que no falta alguien que venga de San Carlos para este lado, ¿verdad? Pero eso definitivamente se está saliendo de la mano ya, eso es algo muy peligroso, porque definitivamente, digamos, cada día se va corriendo más y más y más y más y más, y ahí se puede hacer una pandemia muy seriamente. Pérez Celedón se mantiene con solo tres casos activos de COVID-19.